Gente, decidimos meter youtubers como mobs Tenemos a sus youtubers favoritos ¡Ayuda, nos secuestraron! ¡A todos menos a Manu! Ah, ¿qué nos van a hacer? ¿Sabes qué está pasando? No, pero... La verdad estoy feliz de que me hicieran mobs Podría ser divertido ¿Qué es esto? Me hicieron un mapache Si quiero que hacen los mapaches Mío ¡Qué me robó la espada! ¡No jodas! ¿Cómo sobreviví? Ay, güey, ¿qué pasó? Ahora tu conciencia estará dentro del juego Estarás atrapado Si estoy en el juego, ¿puedo ligar con aldeanos? ¡WTF! Al parecer, spawnen el leather Un mobs nuevo Biología, dime qué es El chico de magma Su piel llega a temperaturas extremas Gracias, qué útil que te hayan metido Para explicar cualquier cosa Hasta que te des cuenta De que soy una distracción Para que los tardígrados Dominen el mundo ¡¿Qué?! ¡Espera! ¿Él está derritiendo las balas? Sí, que me hicieron poderoso Tal vez tengo un mayor propósito ¡Seré el rey de Minecraft! ¡Espera, derretí el puente! Bro, hay problemas ¿Qué esclavizo a pollo frito? ¡Ayuda! Trae a un ítem especial A ver qué hace ¡Me volví a forro! ¿Qué hay problemas? Cierro está afuera ¡Buenas! Dicen que trae desgracia Donde vaya Tremendo exagerado ¡Que nos cae un avión! ¡Qué épico! Como mi evento